Nos ha ratificado reiteradas veces que efectivamente existe partida, que personalmente él está coordinando las acciones con la Consejería de Infraestructuras y con la Consejería de Educación, puesto que en la fase que se está es simplemente en la de tramitación, elaboración de la documentación que permita remitirlo al diario oficial de la Comunidad Europea, que es donde se tiene que licitar.